El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, informó que la cifra de muertos aumentó a 89 esta mañana, debido a la explosión en un ducto de petróleos mexicanos Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. En conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que 51 personas reciben atención en diferentes hospitales capitalinos. Dos personas menores de edad fueron trasladadas a un hospital especializado en atención a quemados en Galveston, Texas, Estados Unidos, y una más permanece en un nosocomio en el estado de Hidalgo. Imágenes fuertes. Se recomienda a discreción Alcocer Varela explicó que durante las últimas horas y hasta las 5 de la mañana de hoy, cuatro personas más fallecieron en hospitales debido a las graves quemaduras en la mayor parte del cuerpo.